¿Cómo se prepara el partido de la chancha? y más de visitantes en esta cancha y creo que hoy fue un partido bastante luchado, disputado, con pocas situaciones y vuelvo a repetir, detalles terminan favoreciendo o perjudicándote y hoy fue a favor, ¿no? fue un partido muy disputado ellos nos dejaron poco espacio atrás porque acumulaban mucha gente más allá de la intención nuestra de jugar, de tratar de circularla de banda a banda se hacía difícil y cada vez que ellos cortaban la circulación nuestra apostaban al contragolpe, que en el primer tiempo tuvieron un par de aproximaciones sabíamos que ellos iban a jugar todo el partido de esa manera después creo que con el gol obviamente que el que tenía que ir a buscar era gimnasia y por ahí no sé si estará acostumbrado o no pero por ahí le cuesta un poco llegar con un juego asociado al arco rival vamos a ver